La rama esa que decías, te está haciendo ahí en el borde de fuga un poco deformidad Mira a ver si puedes, o sea, no es grave Ahora tienes una racha baja, la tienes muy bien Vale, todo bien La tienes, dale Coge freno, hay hombre, que está subiendo Mira como sube Estoy listo, a ver si aguanto el barrio Lo tengo puesto Vale, sí, perfecto No entiendo por qué no pita el barrio, pero bueno Que poco viento ahí ahora Más fácil A ver, repíteme Que donde estás ahora mismo, a la izquierda Y ahora no sé dónde es el barrio, me ha tirado a mí un poco ¿Dónde se joder? ¿Hay rotores o algo? Igual algún aterrizaje sin hacer el tonto Honte en la derecha Honte en la derecha ¿Lauros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!